Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Dar las gracias desde el Instituto y en nombre propio por la confianza, por la fidelidad, por el cariño que nos estáis mostrando. Entonces, a lo que estaba diciendo, una de las cosas muy importantes y el objetivo fundamental, pienso, de esta conferencia es tomar conciencia de que realmente hay muchos propósitos en nuestra vida. Hablaré de los diferentes niveles de propósito, pero al final hay un propósito que yo he encontrado en mi vida y voy a poner mi ejemplo y de algunas otras personas, he encontrado en mi vida el propósito que engloba todos mis propósitos. Y cuando realmente uno encuentra este propósito, y ya aclararé el concepto de encontrar más adelante, cuando uno encuentra este propósito, el propósito ya te lleva. Y tú solamente tienes que ocuparte del día a día y de resolver o de enfrentarte o de aprender las circunstancias que ese propósito te va a poner en tu vida. Al final uno no se tiene que preocupar por lo que va a pasar o dejar de pasar, pero no me quiero adelantar porque una de las cosas que vamos a hacer en esa conferencia es diseccionar todas esas etapas del propósito, lo que es un propósito, lo que no es un propósito, y en definitiva hasta algunos recursos y al final pondremos hasta algún ejercicio para que la gente pueda realmente poner en práctica eso. Lo que sí que está clarísimo es que todos en nuestra vida tenemos un propósito. Muchas veces no sabemos que lo que estamos haciendo es un propósito, pero esto es otra cosa. Y para empezar, y que vendría a resumir la esencia de lo que quiero exponer hoy en esa conferencia, dice lo siguiente, los dos días más importantes de nuestra vida son el día que nacemos y el día en que descubrimos por qué. No el para qué. El para qué tendríamos que entrar en otras historias es que no vamos a entrar hoy, pero el por qué lo hemos de descubrir en nuestra vida. Y luego ya aplicaré o explicaré qué es lo que realmente debemos de entender por ese por qué, porque todo tiene interpretaciones. Lo que sí está claro, y al menos decirlo vivo o lo siento, es que no creo que la vida, bueno, no lo creo, yo sé que la vida no es nacer con más o menos dolor, pasar una serie de dificultades, algunos más grandes que las otras, ir envejeciendo, y para el final morir. O sea, la vida no es nacer y morir, yo he aprendido a lo largo de mi vida que nacer y morir son dos etapas que no se diferencian. Realmente no nos pueden parecer que son dos cosas muy diferentes, pero cuando venimos a este mundo, de alguna forma estamos muriendo a otro y cuando nos vamos de este mundo, estamos naciendo o volviendo a otro mundo. Por lo tanto, solamente existe la vida, pero eso lo voy a dejar aquí. Por lo tanto, los dos días más importantes y el objetivo fundamental de la conferencia de hoy es descubrir el por qué estoy aquí. Ya sé que es una propuesta un poco fuerte, pero bueno, los retos siempre son muy importantes y se van a descubrir quizás algún por qué están aquí y van a descubrir que no lo tenían en cuenta. Y vamos allá. Por lo tanto, ¿qué hemos de entender por propósito? Nosotros no venimos a este mundo con un propósito. Eso que quede claro. Nosotros venimos de una potencialidad, de una conciencia. Y venimos a este mundo con unas cualidades, con unas cualidades y con unas capacidades. El propósito no lo tenemos que encontrar en el camino. No hay ningún lugar que buscar ese propósito. El propósito solamente se puede buscar y encontrar en uno mismo. Lo que sí es normal es que este propósito yo lo proyecte fuera, porque estamos en un mundo dual, en un mundo de la proyección. Por lo tanto, yo puedo ver el propósito fuera, pero en realidad para que yo pueda ver un propósito fuera, esa información tiene que estar en mí. Por lo tanto, todos, repito, todos venimos con unas cualidades o con un don. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, vine con un don. Un don que no se ha convertido en un propósito o una cualidad. Si no es un don, una cualidad. Una cualidad que tenemos todos mis hermanos, varones, no las hembras, que tenía mi padre y es la capacidad de dibujar. Y solamente un hermano, un hermano mío, vive y ha desarrollado esa capacidad y vive del dibujo. Los demás, sencillamente, sabemos dibujar. La gente puede pensar que tener una cualidad o un don es algo como muy especial, pero esto no es así. Yo, por ejemplo, como explico, no estoy desarrollando esa cualidad. Sé dibujar, me es muy fácil dibujar. Es más, cuando estudié ingeniería técnica, me acuerdo que de 200 alumnos matriculados en el dibujo lineal, solamente aprobamos 5, entre ellos yo. Por lo tanto, es como que me es y me sigue siendo muy fácil el dibujo y ver las cosas a un nivel abstracto y lo tengo muy desarrollado. Nací con esa cualidad. Pero voy a hablarles de una persona que sí que desarrolló un don. Tiene que ver con Carolo. Carolo son unos restaurantes, yo conozco dos que están en México, uno en Ciudad de México y el otro en Monterrey. Y Carolo, el que realmente desarrolló esos restaurantes, tiene el síndrome del don. El síndrome del don parece que esa persona ha nacido con una deficiencia, ciertamente, pero tiene un don o una cualidad y sus restaurantes son realmente, no sé, tienen algo que se podría llamar muy especial. Y una de las cosas, esa sensibilidad que tiene ese chico, ese señor, también se expresa en que la gente que trabaja en esos restaurantes también no están ahí porque sean muy guapos o muy dotados, pero sí que tienen una gran sensibilidad para el servicio, una gran amabilidad y uno cuando entra en este restaurante, sobre todo, el que más me impactó fue el de Ciudad de México, notas que estás en un lugar donde hay un tipo de vibración o un tipo de conciencia. Yo, por ejemplo, no nací, más adelante hablaré de la importancia de las no cualidades. Yo, por ejemplo, tenía grandísima dificultad para leer, es más, me costó muchísimo aprender a leer y mis notas, mis calificaciones eran, un adjetivo calificativo que las defina bien, paupérrimas. Recuerdo que me llevaron a unos psicólogos, me hicieron unas pruebas de esas en su tiempo y sé, que bueno, eso me lo dijo mi padre, que los psicólogos le dijeron que yo, que no contasen que yo hiciera estudios superiores ni muchísimo menos, ¿no? Y también dijeron que tenía una cualidad, una cualidad de, ese chico dice, nos ha sorprendido la gran confianza que tiene en sí mismo. Por lo tanto, lo que yo sí que sé es que yo me he leído centenares de libros, centenares de libros y les puedo asegurar una cosa, yo no me he hecho nunca el propósito de estar aquí ahora, de llegar a ser un conferencista internacional y llegar a escribir libros, ese propósito yo nunca lo he tenido, es más, nunca llegué a pensar que me podía ocurrir eso. Ayer estaba repasando los libros escritos porque me lo preguntaron y creo que he escrito que no sé si 12 o 13 o 14 libros, que si eso me hubiesen dicho hace 20 o 30 años, pues no me lo hubiese creído. Decir que, por ejemplo, ahora mismo, como decía, hay 14.000 inscripciones de gente que está mirando esa conferencia es algo que tampoco hubiese pensado. Por lo tanto, yo no me hice el propósito de ser escritor, bueno, tampoco me considero escritor, o de escribir libros, ni tan siquiera de convertirme en una persona mediática. Lo que sí yo he hecho en mi vida es amar profundamente lo que estaba haciendo. y ya hablaré más adelante cuando encontré el propósito que realmente englobó todos mis propósitos y han hecho que yo llegase donde estoy sin expectativas, sin esperar nada a cambio y, en definitiva, sigo viviendo día a día dando lo mejor de mí mismo y, sobre todo, procurando aportar algo al mundo para que el mundo encuentre, si quiere, un poco de paz, un poco de libertad emocional, autoestima, en definitiva, es el granito de arena que aporto yo a mi vida. Por lo tanto, todo propósito requiere determinación y compromiso. determinación y compromiso. En un Enric responde, se me hizo una pregunta. ¿Se puede vivir sin propósito? Y yo contesté no, taxativamente. porque el simple hecho de que una persona me haga esa pregunta ya hay un propósito en la pregunta. Por lo tanto, esa persona tiene un problema quizás en la determinación de hacer algo y quizás en el compromiso de hacer algo. Por lo tanto, todos tenemos propósitos en nuestra vida. Veremos los niveles de propósito ya lo he dicho antes. Por lo tanto, el propósito siempre es una declaración personal de que lo que yo estoy haciendo me va a dar un bienestar. Y voy a hablarles de una película que se llama Innocent Move, Movimientos Inocentes. Es una película que recomiendo encarecidamente que la vean si es que no la han visto. Innocent Move va de un niño que nace con un don. Un don que es sabe jugar muy bien al ajedrez. Y lo hace de una forma... Bueno, es un don. Y lo hace de una forma fácil. Y entonces, ese niño, pues, me gusta también esa película porque te enseña a vivir en la paradoja. Y sobre todo, cómo este niño domina el saber vivir en las polaridades y cómo sin él saberlo desarrolló lo que se llama la mentalidad paradójica que, por cierto, muy pronto va a salir en Enrique más cerca vivir en la mentalidad paradójica que recomiendo que la vean. Ya sé que soy pesadito, pero recomiendo que la vean porque pienso que esta es la clave y ahora va a parar los docentes que los tengo aquí. Esta es la clave de saber desarrollar la bioneuroemoción correctamente. Si no sabemos vivir en la mentalidad paradójica difícilmente vamos a enseñar a nadie absolutamente nada. Entonces, este niño que, repito, podía tener seis, siete, ocho años jugaba de maravilla, tenía un profesor ortodoxo y un profesor que jugaba en el parque, pero también le gustaban otras cosas como jugar a béisbol y, de hecho, también le gustaba mucho ganar pero no le gustaba ver perder a nadie. sin hacer un spoiler en una competición muy importante, realmente iba a ser campeón pero antes de ser campeón como sabía que su rival era muy egocéntrico y era muy prepotente, realmente le ofreció como dos o tres veces seguidas tablas, la prepotencia le hizo perder, quería compartir con él la victoria, el otro no quiso y ganó pero él no soportaba ver perder a nadie pero también quería ganar. De hecho, llegó a ser campeón de Estados Unidos por dos veces en ajedrez y también campeón de Estados Unidos en artes marciales. Por lo tanto, lo que sí podemos ver en esa película es como realmente el chaval tenía una determinación, tenía una pasión y sobre todo convirtió ese don en un propósito de su vida. Y otra cosa muy importante que debemos de entender por fuerza, por propósito y eso lo vamos a hablar hoy también es el propósito siempre surge y lo reconoces cuando manifiestas una fuerza interior o un impulso. Un servidor desde muy pequeño siempre ha tenido un impulso y este impulso ha sido ha tenido pasión por lo que es lo oculto y lo místico y allí ya empezó una pasión era muy inconsciente que era que la espiritualidad lo que se entiende por espiritualidad no está separado en absoluto de lo que es la ciencia. De hecho el doctor David Harry Hawkins en su libro El ojo del yo nos habla de esa dualidad que es creación y evolución y están los creacionistas y los evolucionistas cuando en realidad creación y evolución es exactamente lo mismo. La creación es la pluripotencialidad de manifestación y la evolución es la manifestación de esta pluripotencialidad. Por lo tanto nuestra vida solamente es una posibilidad de las infinitas posibilidades que realmente nos ofrece esta vida. Y ahora ya no estoy hablando del porqué de la vida sino del paraqué de la vida. Por lo tanto entramos en este mundo para conocer para conocer las capacidades el potencial que todos tenemos el poder que todos tenemos para manifestarlo en esta vida. Pero sin saber qué es lo que tengo que hacer yo en esa vida. Porque esa conciencia esa energía esa inteligencia universal no te da un propósito y te dice Enric tienes que hacer esto en este mundo. Esto va de ego. Esto es purito ego. Esto no es así. No hay nadie que haya sido elegido. El propósito para mí fundamental de la vida es que tú te escoges a ti mismo tú encuentras el propósito en ti mismo en ti misma y veremos en la conferencia de hoy que muchas veces conviertes en propósito de tu vida cosas que no son cualidades o que no las ves como cualidades. Por lo tanto el propósito siempre es un impulso una idea un sueño que se acaba realizando. de hecho bueno no me quiero adelantar todo en su debido momento. Por lo tanto ¿qué no es un propósito? Hay mucha gente que piensa que cuando uno encuentra el propósito de su vida pues como que se acaban los problemas ya no hay más dudas todo es freír y comer en fin como que ya no tenemos responsabilidades o mínimas todo lo contrario. Les puedo asegurar una cosa y les aseguro que cuando el propósito este te engloba y te recoge y te lleva no solamente no te vas a encontrar con problemas sino que te vas a encontrar con todos los problemas los imaginables y los que te imaginabas. En definitiva te vas a encontrar con todos los problemas porque precisamente precisamente para ponerte a prueba esa conciencia universal para prueba no me gusta la palabra pero para ponerte en la tesitura realmente de lo que estás haciendo uno tiene que demostrar realmente a través de las dificultades y a través de todos los problemas que te vas a encontrar si realmente estás dispuesto a seguir ese impulso esa fuerza interior que te lleva a hacer una cosa sin saber muy bien que te posee en definitiva. Pondré varios ejemplos en la conferencia en el día de hoy. Por lo tanto ciertamente el propósito necesita pasión y también da placer pero no confundamos que el propósito con la pasión o con el placer en definitiva el propósito es siempre el propósito este que nos engloba a todos es algo que va más allá de nosotros la prueba de lo que estoy diciendo es donde yo he elevado el nivel la bioneuroemoción y sigue expandiéndose pero no es que yo la siga expandiendo sino que ese propósito hace que eso vaya desarrollándose y expandiendo repito. por lo tanto ya lo que estamos haciendo es algo que realmente ya no podemos controlar porque te te ha robado el alma este propósito del que te hablo te ha robado el alma te ha robado el corazón es el sentido de tu vida pero no me adelanto no me adelanto obviamente hay momentos de placer pero no olvidemos que el placer tiene una polaridad que es placer y frustración y que la pasión obviamente también tiene sus momentos de desencanto y realmente de ganas de tirar la gorra al fuego o sea de no seguir pero en definitiva esto es lo que realmente es un propósito por lo tanto y aquí me he inspirado con David R. Hawkins El éxito es para ti es un libro que es muy interesante El éxito es para ti dice que el propósito no tiene nada que ver con la fama o con la fortuna sino con un nivel de conciencia por lo tanto el propósito de nuestras vidas no es alcanzar mucha fama o ganar mucho dinero o mucha fortuna sino el propósito es esa expansión de conciencia aumentar ese nivel de conciencia y siempre como dice David R. Hawkins cuando estás en el propósito de tu vida el éxito está asegurado entendiendo lo siguiente por éxito éxito es tener la capacidad de demostrar ejecutar manifestar producir materializar y hacer y hacer y hacer algo que ocurra en el mundo esto es así de simple repito éxito es tener la capacidad de demostrar ejecutar manifestar producir materializar y hacer algo que ocurra en el mundo y yo pienso y yo pienso que soy un hombre de éxito pero no tiene nada que ver ni con el dinero ni con la fama ni muchísimo menos cuando realmente estás en el éxito lo último que te preocupa es lo que piensen o dejen de pensar los demás porque eres plenamente consciente desde que en el mundo dual cuando te mueves siempre vas a crear dos polaridades los que te aplauden y los que te critican los que te elevan y los que te bajan y siempre vas a mover todas las pasiones de la gente y este es el éxito por eso benditos aquellos que me calumnian y benditos aquellos que me critican porque de ellos yo recojo la fuerza y esta es la característica del propósito cuando realmente estás atrapado por el propósito que te lleva a tu vida no puedes parar por mucho que te digan por mucho que te intenten desprestigiar por mucho que te intenten calumniar tú no puedes evitar seguir haciendo lo que estás haciendo porque es algo que te ha poseído tu alma es algo que ha poseído tu corazón y por lo tanto lo único que te importa es saber que debido a todo eso que está ocurriendo esto es el éxito estás produciendo algo en el mundo estás materializando algo en el mundo acabo de explicar ese nivel máximo de propósito pero vamos por partes por lo tanto los niveles del propósito voy a parafrasear a Mathieu Ricard el monje budista que bueno me inspiré en sus conversaciones y hay básicamente tres niveles de propósito o sea para aquellos que digan que es imposible vivir sin propósito es imposible hay uno que se llama la supervivencia sobrevivir nacemos para el momento que nacemos ya tenemos ya tenemos que vivir tenemos que respirar y tenemos que comer pero como es que no nos parece normal pero este es el propósito por lo tanto la comida la vivienda el trabajo son es el primer nivel de propósito el segundo nivel de propósito es prosperar en la vida estudios familia en definitiva un estatus y el tercer nivel de propósito y más elevado es está destinado para las generaciones futuras o sea hacer algo para que el mundo sea mejor una de las grandes dificultades parafraseando a Mathieu Ricard es superar el síndrome de Grouch-Chomart que es lo siguiente Grouch-Chomart en una de sus películas decía ¿y para qué yo tengo que preocuparme de las generaciones futuras si ellas no me han hecho nada? no me han dado nada ¿ok? es el egoísmo per se o sea yo estoy aquí yo me saco todo lo que pueda y mañana ya se arreglarán los que se queden aquí ¿no? por lo tanto hay que hacer una inversión de pensamiento hay que si nadie sabe o no encuentra el propósito pues piensen que pueden hacer para que el mundo sea mejor y no hace falta que sean grandes cosas porque es un nivel de conciencia como cuidar nuestros mares cuidar nuestros bosques conducir de una forma más o menos ordenada siendo amable en la conducción en definitiva se trata de una inversión de pensamiento y aquí es cuando apareció en mi vida el propósito que aglutinó todos mis propósitos y se llamó un curso de milagros después de muchos años buscando el porqué siguiendo esa fuerza que me tenía atrapado de seguir de seguir realmente eso que estaba en mi corazón yo aquí está mi mujer y podría recordar al principio cuando nos conocíamos que yo entraba en una librería y me compraba un montón de libros y eso que no era precisamente un tema económicamente no era para eso pero no lo podía evitar me ha leído repito centenares y centenares de libros realmente me leía prácticamente todo lo que caía en mis manos desde el principio me acuerdo que cuando tenía 17 años 18 me apunté al círculo de lectores y que cada mes se traían unos libros o no sé cada cuánto yo me leía todo lo que me traían sin saber muy bien para qué pero así lo sentía y así así lo hice ok por lo tanto fíjense que convertí una no cualidad que es dificultad para leer a leer muchísimo por lo tanto fíjense bien que pensamos que un don es nacer sabiendo hacer algo y yo nací sin saber hacerlo y convertí ese no o esa dificultad precisamente en una fuerza y en un impulso y eso sí que lo tenía yo de nacimiento por lo tanto surgió un curso de milagros y entonces sentí que sus principios los quería llevar al mundo y entonces hice algo muy importante mi vida como yo sentí que eso tenía esos principios se podían llevar al mundo para que se dieran cuenta al mundo o para quien quisiera escuchar que hay otras formas de leer el mundo que dejemos de buscar la causa de nuestros problemas fuera que nos demos cuenta de que aquello que nos gusta y aquello que nos disgusta está en nosotros que cualquier pregunta que podamos hacer nosotros tenemos la respuesta y que esto tenía que llevarlo al mundo para que el mundo lo pudiera oler tocar y masticar si hiciera falta y ese automáticamente aglutinó todos los propósitos de mi vida fue un arrobamiento es más es la fuente que alimenta cualquier cosa que yo hago en mi vida este ha sido el propósito de mi vida que apareció pues hace 25 era en 1993 94 y me levanté aquel día se lo comenté a mi mujer y me fui a matricular en la UNED la Universidad Nacional Española a Distancia de Psicología y realmente esto también me atrapó fueron cinco años de intensos estudios donde mi mujer me traía un café a las seis de la mañana o seis y estudiaba hasta las nueve nueve y media durante cinco años que apenas teníamos sábados y domingos ni casi vacaciones trabajando y tirando una familia hacia adelante pero no podía realmente parar y dejar de hacerlo era algo que me había atrapado era algo que surgió por lo tanto algo que encontré en mi vida cuatro claves para reconocer tu propósito la primera esto no es no son los mandamientos ni muchísimo menos que quede claro sencillamente bueno veo las caras de aquí de mis docentes que están interesados ¿va bien todo eso? ¿va bien? ¿sí? ¿ok? muy bien entonces vamos a enfocarnos en nuestras potencialidades naturales primera pregunta ¿en qué soy bueno? ¿qué es lo que más amo o me gusta? ¿qué impulso hay en mi interior? atención a esa pregunta que ya le he explicado antes porque muchas veces no le prestamos atención tenemos un impulso pero pensamos esto no va a funcionar porque no sé qué ¿quién va a querer eso? de hecho yo mismo me boicoteaba diciéndome ¿y a mí quién me va a escuchar? cuando realmente alguien me propuso grabar mis conferencias mis clases yo le contesté eso contesté ¿y a mí quién me va a escuchar? y resulta y resulta que mis videos han llegado a las cien millones de reproducciones quitando las repeticiones y a mí eso yo cuando digo ese número como que me mareo un poco y pienso pues mira ¿quién me quiere escuchar? pues ahí lo tienes por lo tanto atención a ese impulso que normalmente lo acostumbramos a negar lo digo y aviso por lo tanto y otra pregunta muy importante ¿seguirías haciendo lo mismo si heredadas mucho dinero y hablo de mucho dinero escandalosamente mucho dinero ¿seguirías haciendo lo mismo? y esa pregunta yo me la contesté hace mucho tiempo y la respuesta es sí y además es una pregunta que yo les había contado muchas veces a mi mujer y le decía si realmente me tocase al momento dos millones de dólares o lo que fuera yo seguiría haciendo lo mismo no puedo dejar de hacer lo mismo por lo tanto esto es una cualidad muy importante esto que yo siento este impulso que yo siento seguiría haciendo lo mismo aunque me tocase todos los millones del mundo el propósito siempre tiene una característica también muy importante esa sería la segunda que es tener un significado transpersonal o sea no estoy haciendo las cosas para mí sino para más allá de nosotros mismos pero no lo estoy haciendo por mi familia ni por el mundo no, no es algo que sé que va a facilitar la vida a otras personas yo muchas veces he estado tentado de dejar el camino porque cuando uno escoge el camino o es escogido por el camino hay momentos muy oscuros hay momentos que realmente te sientes abandonado de todo y siempre me hacía una pregunta que tendría que ver también con si te toca mucho dinero o te heredas muchísimo dinero esto que estoy haciendo le sirve a alguien esto que estoy haciendo le sirve a una persona y la respuesta siempre era sí y como la respuesta siempre ha sido sí he decidido seguir y ahí estoy y lo más importante es que ese significado transpersonal que tiene el propósito no es algo que tenga que ser muy espectacular ni muchísimo menos es más les doy un consejo sigan sus impulsos me estoy adelantando pero lo tengo que decir sigan sus impulsos pero no pongan ninguna expectativa ninguna eso se lo dejan a esa conciencia universal de hecho hay una frase de un curso de milagros que dice lo siguiente la voluntad de Dios es que tú hagas tu voluntad pero muchas veces tu voluntad no está alineada a la voluntad de Dios y yo hace tiempo que decidí años que decidí que yo entregaba mi vida a esa energía a ese propósito a esa voluntad y que punto y que no me iba a preocupar nada más por lo tanto yo estoy desapegado totalmente a lo que estoy haciendo en mi vida o sea mientras este propósito me siga mostrando un camino yo lo seguiré andando pero si mañana se cierra ese camino sé que la vida me abrirá otro por lo tanto no me preocupa en absoluto lo que va a pasar mañana porque no hay un mañana solamente hay un hoy por lo tanto pregúntate ¿qué puedo aportar al mundo para que este sea mejor? estaba yo caminando en Puerto Madero en Argentina Buenos Aires iba con mi mujer paseando por aquellos parques preciosos un poco sucios por cierto y yo recogí como varios plásticos que estaban en el suelo y los ponía en en su lugar y mi mujer me mira y me dice ¿y para qué hacer eso? digo es una intención yo ya sé que no voy a limpiar el parque pero tú te imaginas yo tengo la conciencia de que los grandes cambios que tienen que haber en el mundo empiezan por cambios pequeños y sobre todo sin querer cambiar a nadie yo no estaba cogiendo aquello que estaba en el suelo y diciendo vaya a amarrarnos solo los argentinos ni muchísimo menos porque eso está en todas las partes ¿eh? tanto sencillamente hacía un acto de conciencia por lo tanto para que el mundo sea mejor pues puede ser tan simple como sonreír más tan simple como eso ser más educado en definitiva ser consciente de que tú tienes conciencia y que estás aportando algo al mundo algo para los demás el propósito esa es la tercera cualidad puede guardar relación con lo que más nos duele cuando una persona utiliza las heridas de su pasado para transformarlas y dar luz esto le conecta con la fuerza con esa energía universal cuando esta persona utiliza las heridas de su pasado para vengarse de los demás entonces comienza un proceso de autodestrucción por eso yo nací en el seno de una familia muy fundamentalista religiosa donde mi madre estaba convencidísima de que yo estaba poseído por el diablo y todos esos años mi madre ya no está en ese mundo y espero y deseo de todo el corazón que tenga otra conciencia porque ella tenía un miedo a la justicia de Dios siempre le estaba rezando entonces como si Dios tuviese un ego y si no rezas te va a castigar todo eso me dio la fuerza cuando conecté con un curso de milagros me di cuenta de que toda esa negación de este Dios que me enseñaron encontré un Dios que es puro amor fíjense bien fíjense bien hasta que punto entré en paz con eso que un sacerdote que un sacerdote le pidió a Roma pidió que me enviaran un certificado papal conforme no sé lo tengo guardado y que cuando vaya a otro barrio lo llevo ya con un papel tengo un pase donde decía que lo que estaba haciendo para el bien de la humanidad o para el bien de la gente como ayudaba a las personas enfermas las personas necesitadas pero que yo no obviamente no quería ni hacía eso por nada pero cuando llegó esto me di cuenta de que yo estaba en paz que había estado en paz es más comprendí que gracias a que yo había vivido esta negatividad entre comillas me había dado fuerza para encontrar lo que estoy haciendo yo en mi vida por lo tanto una de las cosas que realmente lleva a esa cualidad de encontrar un propósito conviertan sus heridas conviertan sus frustraciones conviertan aquellas dificultades como en mi caso de no saber laer quizás conviertan que han tenido un padre que no estaba en casa que era alcohólico y les pegaba en vez de vivir con el resentimiento de que todos los hombres son iguales demuestren que hay otros hombres que son diferentes conviertan esas experiencias dolorosas de frustración quizás usted joven tenía que ocuparse de la familia y eso le ha ayudado hoy en día por ejemplo a formar equipos yo tengo un ejemplo aquí de un amigo mío que muy amigo y querido amigo que hablábamos siempre él estaba muy preocupado de que su hijo no quería hacer lo que él estaba haciendo que no quería hacer el trabajo que estaba haciendo él se dedicaba a construcciones obras etcétera etcétera y muchas veces le ayudaba etcétera etcétera y él siempre dice y mi hijo lo único que quiere es marcharse ir por el mundo y yo entonces le dije tú sabes que tú no puedes retener a tu hijo tu hijo quiere ir por el mundo déjale que se vaya pero qué va a hacer en el mundo pero si no sabe hacer nada y tal y cual déjale que se vaya déjale que se vaya por el mundo y este este chico este hijo se fue empezó a dar vueltas por el mundo y cuando digo vueltas por el mundo lo digo por el mundo ha estado creo que el último que estuvo estuvo en Tailandia que depiló allí el COVID en Tailandia y pues estaba allí en medio de Dios sabe dónde y enseñaba a los niños de allí a escalar y jugaba con ellos etcétera etcétera hoy en día es una persona libre es una persona que habla varios idiomas es una persona que ha atravesado la selva amazónica que ha estado repito en Asia en América va a buscar dinero a Noruega va a buscar quiere decir que va a trabajar no sabía cocinar aprendió a cocinar es más en esos cruceros que había por allí iban allí conoció a la que hoy en día es su pareja una chica realmente libre y tal y yo le digo a mi amigo le digo ¿qué? ¿has visto? ¿te sientes orgulloso ¿verdad que sí? pues que sepas que le ibas a joder le ibas a joder la vida con tu verdad por lo tanto una de las cosas que ya les adelanto que todo propósito que les robe el corazón y que les atrape su alma va a crear desorden a su alrededor y la familia que es una cosa muy importante hay que saber cortar con ellas y seguir libre y las familias tienen que saber eso por eso he puesto he puesto este ejemplo por eso la pregunta que hay en ese apartado el número 3 es ¿de qué forma puedo transformar mis heridas en un don para ofrecer al mundo? por lo tanto invito a todo el mundo que las circunstancias llamadas como negativas circunstancias que creemos que han sido que hemos tenido muy mala suerte si sabemos darle la vuelta si sabemos invertir el pensamiento encontraremos que allí precisamente allí se encuentra el don más importante allí se encuentra cuánta gente han nacido con un don y no lo han sabido utilizar y cuánta gente debido a las circunstancias negativas de la vida han sido sobresalientes puedo poner varios ejemplos por ejemplo Michael Jordan Michael Jordan no fue elegido para el equipo escolar decían que no era bueno Thomas Edison Thomas Edison sus profesores le dijeron que no servía para estudiar nada Einstein que las matemáticas lo llevaba pez y que le costó hablar mucho como a mí leer Bushisik aquel chico que no tiene brazos ni piernas Frida Kahlo que cuando tuvo ese accidente se quedó como medio encamada allí donde desarrolló sus capacidades por lo tanto cuando se encuentren en su vida dificultades acuérdense de estas personas que han llegado donde han llegado he escogido tres frases que vendrían a resumir eso que estoy explicando de las heridas vendríanse como el viaje del héroe que tanto explicamos en nuestros seminarios el viaje del héroe se trata precisamente es un seminario que se trata de acompañar a las personas a encontrar este oro que se encuentra en nuestro interior y que normalmente siempre está detrás de unas heridas detrás de unas frustraciones detrás de unos sinsabores detrás de la pena de la lástima etcétera etcétera hay un don que debemos de ofrecer al mundo pero no olvidemos que en su profundidad también hay una herida y un curso de milagros nos dice el más santo de los lugares es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente sigo y el cuarto es el propósito está relacionado con algo que estamos dispuestos a sufrir para lograrlo tiene que ser algo como explicaba que vivamos como que no puedo vivir sin aquello y que obviamente no estamos dispuestos a rechazarlo por nada del mundo a pesar de las críticas de las calumnias a pesar de la familia a pesar de quien sea de hecho me acuerdo una de las cosas que hay por el mundo montones de robasueños y debemos de cuidarnos muchísimo de los robasueños entonces cuando realmente decidí estudiar psicología cuando tenía esos 44 años y lo comenté con un amigo mío me contestó tú ahora vas a estudiar psicología pero si cuando te licencias ya estarás jubilado y esto esta no sé cómo llamarle este consejo voy a ser condescendiente ese consejo fue la fuerza la fuerza que me hizo por mis huevos que termino yo psicología para que ese pendejo se entere sentía que lo tenía que hacer lo compartí y ya no lo compartí con nadie más pero sí que es verdad que ese paso que yo di inspiró a mucha gente y sé que hubo gente que más tarde también se licenció en psicología porque dijo si lo puedo hacer este lo hago yo también por lo tanto cuando hablamos de sufrir es una palabra ¿estás dispuesto a rechazar los cantos de sirena? como acabo de explicar aquellos que te hablan por tu bien que en definitiva es por el suyo y una pregunta la pregunta clave que hay que hacerse en este momento es ¿estás dispuesto a entregar tu vida a lo que te apasiona? y cuando hablamos de entregar tu vida no me refiero a que te hagas un harakiri y he puesto el ejemplo de Allan Kardec Allan Kardec vivió en el siglo XIX no sé si nació en 1806 más o menos Allan Kardec escribió un libro muy importante que sigue siendo importante hoy en día y creo que se han vendido más de 200 millones de libros se llama el libro de los espíritus Allan Kardec era un hombre científico y tuvo una experiencia espiritista en la que se dio cuenta de que la ciencia explicaba cosas pero la ciencia también había cosas que no podía o no sabía explicar y entonces él aplicó el método científico a esa experiencia que realmente tuvo de que había unas energías unas inteligencias una vida que tenía otra manifestación que no era precisamente la que estábamos viviendo nosotros bien Allan Kardec fue desprestigiado vilipendiado expulsado criticado en fin se lo cargaron pero él no podía dejar de hacer esto esa experiencia fue su gran propósito de la vida y hoy en día bueno sus libros eran quemados por la iglesia no sé si le llegaron a ser descomulgado yo les recomiendo que vean esa película se llama Kardec porque si no saben entender lo que yo estoy explicando sobre lo que es un propósito que arroba tu vida que te atrapa y no puedes soltarlo porque ella te posee a ti Kardec es un ejemplo maravilloso de ello Kardec Allan Kardec el libro de los espíritus realmente su vida es y su historia es bueno las pasó más moradas que Caín pero él a lo suyo a lo suyo escribió varios libros bueno y ahí está realmente sufrió para lograrlo pero este sufrimiento a pesar de ser un sufrimiento le daba una fuerza por lo tanto siempre siempre cuando estás atrapado por ese propósito que engloba que engloba tu vida y que no lo vas a encontrar en ninguna parte que solamente lo puedes encontrar en ti mismo o en ti misma cuando realmente te apasiona te arroba y te atrapa no sé si decir que estás perdido o estás ganado pero vas a vivir luces y sombras como nunca las habrás vivido en tu vida y al final al final ocurre algo muy importante dejas todo control dejas de preocuparte por un mañana solamente existe el aquí y el ahora solamente existe la pasión el amor por lo que estás haciendo como ahora mismo yo estoy haciendo aquí yo estoy entregando lo máximo lo que sé sé que hay mucha gente que me estará viendo y mucha gente que me estará escuchando y les doy las gracias por estar aquí porque en definitiva ellos también vosotros también sois ese catalizador y esa fuerza para que yo siga para adelante he puesto el cuento de la bailarina para como ejemplo de lo que estoy explicando sobre qué es realmente cómo se tiene que vivir el propósito es una joven cuenta el cuento una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y ella pensó o sentía que había llegado el momento de mostrarse al mundo y bueno y convertir esa afición en una profesión y aspiraba a ser pues de las primeras bailarinas de cualquier compañía un día llegó a su ciudad una gran compañía de ballet y obviamente ella fue allí y acabada la función se fue a los camerinos y habló con el director y le dijo quisiera ser una gran bailarina pero no sé si tengo talento para hacerlo entonces hazme una demostración le dijo el director y transcurridos apenas cinco minutos le interrumpió moviendo la cabeza en señal de desaprobación y dijo lo siento usted no tiene las condiciones para ser bailarina como usted quiere o piensa que puede ser la joven llegó a casa con el corazón roto desgarrado arrajo sus zapatillas y no volvió nunca más a danzar al cabo de unos años se casó tuvo hijos y trabajaba en un supermercado en fin años más tarde volvió a aparecer en la misma ciudad la misma compañía con el mismo director y ella fue a ver cómo el baile porque ese sí le seguía gustando muchísimo y acabada la función fue se encontró más que fue a buscarlo se encontró con el director que ya era octogenario y le recordó la charla que había tenido años atrás y le mostró sus hijos etcétera etcétera y le preguntó oiga yo nunca he acabado de entender cómo usted con cinco minutos ya sabía que yo tenía las condiciones para no ser bailarina ah respondió el director dice bueno yo solamente le dije lo que le digo a todas pero esto es imperdonable contestó la señorita usted arruinó mi vida yo podía haber llegado a ser una gran bailarina no lo creo dice el director si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación no me hubieras escuchado por lo tanto si algún día a ustedes se les aparece su hijo o su hija y les dice yo quiero ser actriz ni se les ocurra por un momento decirles pero si los actrices no se ganan la vida sea abogado sea ingeniero sea doctor no sean ustedes unos robasueños no sean ustedes unos robasueños características necesarias para poder lograr nuestro propósito vuestro propósito características necesarias la primera honradez con uno mismo es muy importante que seamos conscientes de cuáles son nuestros límites yo actualmente conferencista internacional como dicen por ahí pues estamos haciendo clases en el instituto de fonación de hablar para mejorar las grabaciones porque siempre 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 se tiene que aprender sobre todo no hacer papeles de lo que no eres no intentes mostrar al mundo lo que no eres porque esto es un síntoma de desvalorización también aceptar nuestra sombra siempre tenemos nuestra cara y nuestra sombra y reconocer también nuestras heridas que son las que nos harán fuertes también reconocer sobre todo los errores y sobre todo saber aceptar los feedbacks que damos y que recibimos por lo tanto pregúntate ¿eres sincero? ¿sincera? ¿con aquellos que te rodean? segunda cualidad agradecimiento a pesar de que la vida te cierra las puertas que parezca que no tengas oportunidades que vas probando y nunca y nunca acabas de salir siempre da las gracias siempre da las gracias hemos de ser conscientes de que las dificultades en nuestro camino realmente están poniendo a prueba nuestro deseo de desarrollar este propósito que nos ha robado el corazón caminos fáciles no llevan lejos las tormentas favorecen al marinero por lo tanto sé siempre agradecido hasta en aquellos que te ponen palos en tus ruedas que te ponen piedras en el camino que te critican porque en definitiva estas personas son las que realmente son el catalizador para que tú mejores para que tú te vayas afinando y para que tú llegues realmente a alcanzar ese anhelo que tanto quieres los grandes maestros en cualquier ámbito sean músicos deportistas en definitiva en cualquier cosa estos son los que trabajan más tener un don tener una cualidad no implica que ya está nosotros concretamente y un servidor en particular seguimos estudiando seguimos mejorándonos seguimos buscando esa excelencia porque sabemos que nunca por mucho que nos lo propongamos hemos llegado y esto precisamente es un respeto hacia los demás hacia ustedes y obviamente es ser agradecido de hecho mi institución mi instituto sigue aportando al mundo sigue dándole al mundo cosas como pueden ser seminarios estas conferencias etcétera etcétera como muestra de agradecimiento que vendría a ser el diezmo tan importante que tenemos que devolver el mundo el mundo nos da y tú tienes que devolver el mundo y si eso que estamos dando al mundo inspira a las personas a seguir sus caminos a sanarse mental y emocionalmente a cambiar sus vidas a liberarse de resentimientos alcanzar un estado de bienestar y de paz interior estaremos cumpliendo y seremos agradecidos y si no es así también gracias siempre gracias disciplina nunca olviden que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hagas dedicar muchas horas a hacer algo no implica que vayas a obtener resultados inmediatamente hay que entrenar hay que prepararse una y otra vez pregúntate ¿estás dispuesto a sostener el desacuerdo de otros? y la cuarta la resiliencia que es aquella capacidad que indica esa madurez emocional esa inteligencia emocional que es salir más fuerte de las circunstancias adversas de la vida ¿cuántas personas conoces que se quejan constantemente que viven constantemente en la lamentación y en la queja esperando que alguien les solucione la vida echando las culpas por dequier frase de Michael Jordan he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he triunfado pregúntate ¿eres capaz de agradecer las dificultades que aparecen en tu vida? vamos a hacer otro apartado que son los recursos prácticos para mantener nuestro propósito son unos recursos que realmente yo he desarrollado en mi vida estoy compartiendo los he vivido cada uno de esos recursos que voy a exponer y voy a explicar ahora para que ustedes puedan realmente aplicarlos si quieren en su vida obviamente primero el propósito debe de ser tuyo o sea no hagas nada para gustar a nadie o sea si tu papá es médico y tú tienes el propósito de ser médico para gustar a tu papá no es un propósito no hagas nada para gustar a nadie otro punto no entres en comparaciones tu función no es juzgar tu propósito ni el tuyo ni el de los demás en la medida que tú vivas con esa mente sin juicio alguno sin comparaciones abrirás tu mente y conectarás con ese campo de energía que te inspirará que te inspirará en el ser que todos tenemos y te dejarás guiar y te llevará hacia esto que realmente tú puedes aportar a este mundo sal de tu zona de confort cuánta gente conozco en mis consultas que dicen bueno es que a mí me gustaría pero claro o estoy aguantando un matrimonio o una relación por comodidad saben cuánta gente conozco yo y que su propósito es que no sé qué hacer yo en mi vida digo de momento ponte en coherencia ¿no? ponte en coherencia sal de tu zona de confort atrévete como mínimo a ampliar esa zona de confort me viene a dar la memoria Steve Jobs que realmente su amor por toda la caligrafía pues ha hecho que tengamos un montón de letras ¿no? otra cosa también muy importante no tengan nunca prisa no tengan prisa en alcanzar ninguna meta no pongan metas en sus vidas si ponen metas en sus vidas ponen limitaciones repito yo nunca llegué a pensar en mi vida que estaría haciendo lo que estoy haciendo y estando en el instituto con toda la gente que hay que así a lo bajo pronto estaremos como once ciento y pico de personas directa e indirectamente están trabajando en el instituto más los colaboradores que tenemos etcétera yo nunca hubiese llegado a pensar eso es más me acuerdo que un día mi mujer y yo cuando cerramos un negocio que teníamos tenía ella que era suyo de tocinería dijimos nunca más vamos a tener trabajadores estuvimos acertados pero cuando estás atrapado por un propósito cuando estás atrapado por algo superior entonces ya no te preocupa absolutamente nada te ocupas de las cosas y entregas ese impulso a esa energía a esa inteligencia repito repito no tengamos prisa no pongamos metas no pongamos expectativas hay que ponerle todo nuestro afán en lo que hagamos día a día muchas veces con nuestros docentes les decimos ahora tú tienes que darle más empuje tú tienes y lo hacemos y en definitiva hemos de entender que muchas veces la vida más vale dar un paso atrás para dar dos pasos adelante esto es muy muy importante no tengamos prisas yo muchas veces he tenido que dar pasos atrás es como que me hacía un reset y entonces automáticamente sabía lo que tenía que hacer y recordar sobre todo una cosa muy importante no hay éxito sin fracaso es más los fracasos es las cosas más importantes que existen porque sin fracasos no puede haber éxito no puede haber maestría no puede haber enseñanza céntrate en algo por pequeña que sea y que sea para el bienestar de los demás es muy importante desarrollar el altruismo la benevolencia la amabilidad y la cooperación que son valores que según nos explica Mateo Ricard nos dice que la ciencia ha demostrado que activan nuestras zonas corticales nuestro cerebro donde realmente se mueven esos campos que dan bienestar emocional ese equilibrio emocional en definitiva que no hay cosa mejor para estar sano mental y emocionalmente que aportar algo al mundo algo que le sirva a la gente para que recupere su libertad emocional su paz interior en definitiva para que esté en un estado mental de fuera lamentaciones fuera quejas y que esas personas también hagan esa inversión de pensamiento y se pregunten a sí mismas que pueden aportar al mundo para que el mundo sea mejor y repito no tienes que ir a ningún lugar especial allí donde estás es el sitio donde tienes que estar y si eres cocinero cocina si eres ama de casa da lo mejor de ti mismo si eres médico tranquilo si eres ingeniero tres cuartos de lo mismo allí donde estás es donde debes de estar mucha gente me preguntaba a mí a mí me gustaría hacer lo que estás haciendo tú yo digo empieza pero ¿qué tengo que hacer? digo no tienes que hacer nada allí donde estás empieza a poner lo mejor de ti mismo lo mejor de ti mismo pon todo tu afán tengo una frase que está colgada en el instituto que es ama aquello que estás haciendo y lo que estás haciendo te amará cien veces más y deja que la vida te vaya abriendo puertas te vaya dando oportunidades y ríndete al control deja el control aparte ríndete a la vida déjate que la vida fluya a través de ti y saque lo mejor de ti y nunca nunca hagas nada para recibir reconocimiento o aprobación estarás perdido porque siempre te encontrarás aquellos que no les gustas aquellos que les gustas en definitiva esto es la vida y saber vivir en esas dos polaridades saber estar en el sendero del medio te dará una fuerza enorme para seguir aquello que realmente tú sientes que tienes que hacer he puesto un ejercicio práctico para todas las personas que han estado escuchando no es que sea la piedra filosofal pero siempre nos gusta cuando terminamos una charla o una conferencia pues que la gente pueda encontrar aspectos para poder aplicarlos en su vida observa cómo quieres verte o cómo quieres que sea tu vida en cinco años pero como una como una posibilidad repito como una posibilidad observa ¿ok? yo sé que muchas veces en el camino que estoy haciendo pues bueno a ver pero sin expectativas luego piensa qué o quién te impide llegar a ese estado ¿eh? ¿quién o qué te impide llegar? ¿qué dificultades estás viendo o estás poniendo y olvidando y no olvidándote nunca que esas dificultades son realmente muy importantes? También piensa qué decisiones tienes que tomar y sin olvidar nunca que todo orden todo orden crea desorden y que todo todo desorden crea orden por tanto cuando en tu vida entres desorden es que hay que crear un nuevo orden esta es la paradoja del orden desorden anota tres acciones con las que vas a comenzar a caminar hacia la constitución de ese objetivo por ejemplo por ejemplo que fue un objetivo quizá un par de años yo y tiene que ser un objetivo que tenga cuatro características y muy importantes la primera que sea posible no voy a poner el objetivo de voy a correr los cien metros en diez segundos no por lo tanto voy me hizo el propósito de voy a correr cada día o al menos cuatro o cinco días a la semana cinco kilómetros y que sea posible a un promedio de seis minutos el kilómetro o algo menos por lo tanto y ves que son es posible lo redactas y le pones esta énfasis y al final acabas y en el tiempo de eso pues en seis meses y ponerle un tiempo algo que sea posible pon cosas que sean posibles y redacta una frase que te dé como como que te dé el empuje cuando te encuentres como que no sé qué pero que te te comprometa con ese propósito y para que no olvides lo que tienes que hacer de hecho o la frase que yo tenía para hacer eso es yo tengo un propósito en mi vida es muy importante que cuide mi cuerpo que cuide mi vehículo para poder estar por ejemplo estar aquí hoy dos horas de pie hablando y repitiendo cosas tranquilamente y eso ya es un propósito cuando realmente me entra como la pereza de que el cuerpo tiene ganas de moverse me recuerdo esa frase para seguir por lo tanto no empiecen por cosas empiecen con pequeños propósitos y llegará un punto en sus vidas que se encontrarán atrapados en una fuerza y comprenderán como me ocurrió a mí cómo apareció en mi vida estudiar psicología cómo apareció en mi vida un curso de milagros cómo apareció en mi vida dejar de trabajar que trabajaba de director de calidad en una empresa y sentí que no podía seguir allí cuando me ganaba mi plata y que la gente se pensaba que me había vuelto loco porque yo me estaba escuchando a mí cómo realmente se terminó un matrimonio que había dado de sí y cómo apareció otra persona que cambió radicalmente en mi vida cómo realmente he tenido que viajar todo lo que he tenido que estudiar todas las vicisitudes dificultades que he encontrado en mi camino la gente que ha entrado y ha salido de mi vida todas las bendigo a todas porque de todas la gente que se ha acercado porque a buen árbol se rima que en buena sombra le cobija o gente interesada gente que realmente es altruista yo me he encontrado de todo en mi vida y todas esas personas son han sido mis grandes maestros estas personas son las que me han permitido estar aquí y les estoy infinitamente agradecido tantos a unas como a las otras y eso lo digo con todo mi corazón por lo tanto si estoy aquí y haciendo lo que estoy haciendo es sobre todo a las grandes dificultades que me he encontrado en mi camino por lo tanto todo propósito implica placer y dolor esfuerzo pasión frustraciones momentos muy oscuros realmente te sientes abandonado y cuando te levantas y sigues adelante como decía Allan Kardec voy a repetir esa frase que realmente me la dice mía hay que ser muy valiente para querer cambiar el mundo y aún más para saber que no lo puedes hacer pero sientes que tienes que seguir ese camino bien y para terminar quiero hacer honrar el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos esos años y como todo eso que estoy explicando aquí se ha convertido en un propósito que sigue teniendo corpus que sigue evolucionando y que se llama bioneuroemoción lo que esto lo que era antes la bioneuroemoción a lo que es ahora han pasado toda una serie de años y realmente la bioneuroemoción hoy en día es tremendamente sencilla y a la vez inmensamente complicada pero la complicidad no está en el método sino está en el ego en la gran dificultad que tenemos de invertir el pensamiento de seguir proyectando las causas fuera cuando nosotros somos la causa en seguir queriendo tener el control en seguir creyendo que sabemos lo que es lo mejor en seguir buscando cosas y cosas por eso cuando alguien viene a nuestra consulta nosotros le acompañamos a que ponga orden en su psique que encuentre su equilibrio y su bienestar emocional a sabiendas de todo cambio emocional va precedido de un desorden en la psique que la llevará a un nuevo orden de percepción y ahí está la clave la esencia de la bioneuroemoción crear un nuevo orden que me permita tener una nueva perfección seguimos la pista del desorden que el cliente le llama conflicto para llevarle a un nuevo orden que ya está presente en su mente porque si no estuviera presente en su mente obviamente no estaría en nuestra consulta y para terminar decirles que para encontrar este propósito que anida en nuestra alma en nuestro corazón en nuestro interior hay que realizar ese viaje del héroe que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida y voy a terminar con una frase de Carol S. Pearson que nos dice los héroes emprenden viajes enfrentan dragones y descubren el tesoro de su verdadera identidad aunque puedan llegar a sentirse muy solos durante la travesía al final de la misma la recompensa es una sensación de comunidad consigo mismos con otras personas y con la tierra producimos una nueva vida para nosotros mismos y nuestra cultura muchas gracias gracias por estar aquí gracias de todo corazón gracias